Gracias estudio, me encuentro aquí en el kilómetro 13 de la carretera central en la zona de Carapongo. Los pobladores de esta zona se sienten alarmados debido al aumento del caudal del río Rimac. Hace breves instantes logramos conversar con varios de los pobladores de esta zona y estas fueron sus declaraciones. ¿Usted siente temor del cremento del caudal del río? Sí, claro, porque en sí estamos afectados todos los que vivimos acá en la zona. El río crece cada vez más y no podemos que la naturaleza, nosotros no podemos hacer nada contra la naturaleza. Nosotros tenemos que más o menos ver por dónde salimos. Este es el único puente que nos guía la Panamericana y nosotros no podemos hacer nada. Por favor, queremos ayuda porque en sí nosotros vivimos cerca acá al río. Que haya bastante apoyo para la defensa civil que vengan a apoyar para que haya prevención para que el agua no salga. Sí, por los niños, el peligro que corremos, los niños, los que lavan ropa, la gente que pasa por acá. Ahora, ¿ha crecido bastante el caudal a comparación de los meses pasados? Sí, hay semanas que viene más cargado y hay veces que también baja. Como lo mencionan los propios pobladores de la zona de Carapongo, este puente es el único acceso que tienen ellos para llegar hasta la carretera central. Más información en la edición central de 24 horas. Adelante estudio.